Muy buenos días, hace unos momentos terminamos la sesión de la mesa de seguridad donde acompañamos al gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Como todos los días, por parte de la Fiscalía General del Estado, dimos cuenta de algunos avances relativos a homicidios cometidos en algunas regiones del estado. Primeramente nos referimos a un operativo llevado a cabo en el municipio de Palenque donde fueron detenidos cinco personas del sexo masculino quienes se encuentran relacionados en al menos tres homicidios cometidos en fechas recientes en aquel municipio. Los detenidos responden a los nombres de José Luis, alias La Parca, Edgar Alberto N, Iván Daniel N, José Roberto N y Juan Carlos N quienes también se les aseguró tres armas de fuego, dos motocicletas mismas que se encuentran plenamente identificadas a través de los sistemas de videovigilancia que utilizaron el día de los hechos. De igual manera se informó el esclarecimiento de un lamentable feminicidio ocurrido en el municipio de la Independencia. En este municipio se inició la carpeta de investigación por la desaparición de una menor de identidad reservada de seis años de edad, misma que desapareció el día 15 de octubre del año en curso en la ranchería La Unión, municipio de Independencia. Se hicieron las investigaciones, se inició con todos los protocolos que marcan los delitos de feminicidio logrando indagar que la última persona con quien fue visto la menor de edad responde al nombre de Mariano N por lo cual después de realizar actos de investigación se logró acreditar que esta persona fue quien privó de la vida a la menor de edad lográndose ubicar el lugar donde se encontró el cuerpo de la menor misma que de acuerdo a la necropsia del ley la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. El día de hoy será presentado ante el órgano jurisdiccional el hoy imputado Mariano N para que responda por su conducta delictiva. Asimismo también informamos los avances de la investigación derivado de hechos ocurridos en el estacionamiento de un restaurante en el lado oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en donde perdiera la vida David Coutinho Lara. Estamos recabando todos los datos de prueba, estamos haciendo toda una revisión del sistema de videovigilancia para lograr identificar a los responsables. Asimismo estamos recabando toda la información personal de la víctima que nos permitan poder avanzar con las líneas de investigación que hoy hemos iniciado. Quiero reiterar que este artero crimen no quedará impune, vamos a investigar a fondo y se van a llevar ante la justicia a los responsables. Asimismo quiero nuevamente hacer un llamado a las presidentas y a los presidentes municipales a que asistan a las mesas de seguridad regional. Allí se pueden desahogar toda la agenda del municipio en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de gobernabilidad. Es decir, pueden tener en el seno de la mesa regional una gran oportunidad para que trabajemos juntos, tanto el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales y así abonemos a la tranquilidad, a la paz, al bienestar y al progreso del Estado de Chiapas.